Pasa el tiempo, aún estoy a tiempo De momento estoy aquí, es cierto Son mis cuentos, son mis cantes al viento La alegría de un loco risueño Quédate aquí por favor, ven que te lo cuento Fui víctima de un temor, que caló mis huesos Un espantoso dolor, y viví tan lejos Una terrible obsesión, que me dejo ciego Me expulso del paraíso, hice lo que quiso Ahora canto mis canciones y sin previo aviso Me ajusto los pantalones, ven que voy deprisa Oye ponme más balones, de esa sonrisa Ya no voy a trompicones, tengo mucha prisa Y si voy atropellado, no dudes avisa Siempre mis inlicentis, te doy la paradisa Dame la oportunidad, pa' entrar en tu vida Gracias por ver el video